hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videito más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando está su familia de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y como ven en el título de hoy les voy a mostrar los colores de esta colección de esmaltes que salió en abón en el catálogo de la campaña número 20 así es como luciría la portada de este catálogo y esta colección consta de siete tonos de esmaltes y pertenecen a lo que vendría siendo la colección pearl finish de gel shine estos esmaltes pues prometen terminado en forma de gel y pues no nos da realmente mucha información solamente nos dice esmaltes que resalten mi manicure inafaltables perdón en navidad es de navidad dice y entonces pues vienen así los esmaltes estos me llegaron en una cajita así en color negro traen el nombre del de la colección el precio de cada uno de ellos fue de 47 pesos y pues dentro de él de la cajita venía el esmalte por la parte de abajo trae lo que es el nombre del tono con el código de barras y también la fecha de caducidad que es para el 2023 y estos esmaltes contienen 10 mililitros cada uno vienen así en este diseño cuadradito o rectangular mejor dicho están son los frasquitos de vidrio se nota pues el color del esmalte ya que vienen transparentes y esto de aquí solamente es como una pegatina y por la parte de abajo trae lo que es también el tono del esmalte que a comparación como los de color full de fuller pues que si los debemos de conservar en la cajita o quitarles el el sticker que contiene para ponérselo en la botellita pues estos de de abón si lo traen por la parte de abajo que eso me gusta porque podemos descartar la cajita en lo personal solamente raros son los que los guardo en la cajita porque yo soy más visual me gusta más tenerlos así a la vista para saber qué color elegir al momento porque pues eso de estar abriendo cajita por cajita y luego que no me acuerdo qué colores y eso pues como que se me hace súper caótico y pues ahora sí mostrándoles los colores por ahí les voy a estar dejando al final la imagen de cómo me quedan bien las uñas disculpen los malos pintados pero pues no soy profesional y estos colores están súper preciosos tienen mucho destello miren mucho glitter tienen una diversidad de colores tienen unos efectos hasta cierto punto tornasol preciosos realmente no podría decir cuál es mi favorito porque todos todos están súper bellísimos y comenzando con el win hall de ahí que es el color como moradito que es este de aquí por ahí está el nombre por aquí por en una esquinita les voy a estar dejando la imagen y al final también lo que es el vídeo este esmalte bueno todos los esmaltes en sí de la colección pues tienen un excelente tamaño de brochita miren pues está larguita y está planita o sea realmente está súper bien de tamaño y lo que me gustó es que a ninguna se le salía ningún pelito como algunos otros esmaltes y realmente el contenido o sea lo que es la textura del esmalte miren tiene buena caída no se siente grumoso ni tan aguado ni tan espeso y facilita su aplicación yo me estuve aplicando dos capas en cada uña para terminar con este con este tipo de esta digamos que cubriera bien perfectamente la uña ahorita yo el que traigo aplicado es el frots que es el color blanco y que tiene unos destellos tornasol entre azul amarillos está súper súper precioso y secan entre 10 minutos a 15 minutos pero si quieren que queden súper bien intactos pues si hasta media hora porque miren yo por ejemplo por aquí estuve no sé que agarré y se me echó a perder ya me quedó así como que aplastado entonces pues si hay que tener como que tiempo y paciencia para aplicarlos para que queden súper bien o sea quede un acabado perfecto y también puedes dejar que sequen perfectamente y este tono es el color que les mencioné wine holiday creo que así se pronuncia sino pues por aquí se puede apreciar lo que es el nombre es el color moradito que así lo vamos a nombrar y vendría siendo este que nos muestran aquí en el folleto y está súper bonito realmente después sigue este otro tono que es un verde que realmente no se ve no llegó a como se miraba en el catálogo aquí en el catálogo se ve como un verde turquesa como un verde aqua medio azulado y no miren llegó un verde más esmeralda más intenso y este lleva por nombre festive green green algo así miren por aquí está el nombre y también está súper bonito y de igual manera todos les menciono tienen el mismo diseño del del pincel y el esmalte de igual manera tiene la misma textura la misma caída por decirlo así y está pero llenísimo de glitter de chimer o sea están súper bonitos no tienen un terminado arenoso por si se llega así como que a ver no o sea no tienen textura arenosa están súper súper lícitos están muy lícitos pero si tienen lo que vendría siendo pues ese terminado aperlado con mucho glitter con mucho brillo y este verde tiene unos destellos colores azules tiene unos destellos en color plata y tiene unos destellos como en color violeta pero pudiera ser porque tiene un efecto como tornasol que están súper bonitos ya saben también por ahí les voy a estar dejando la imagen de cómo me quedo en las uñas que pues yo las tengo súper cortitas y maltratadas ya me imagino sus uñas largas así bien cuidaditas pues se va a ver mucho mejor este esmalte se va a lucir pues mucho mejor después este otro tono que es el night blue que es este azul que también a comparación de cómo luce en el folleto que se ve un azul más eléctrico nada que ver con el que realmente llegó que es un azul más oscuro un azul como más más dark no sé cómo decirlo y también de igual manera tienen todos todos el mismo diseño de brochita miren o sea lo que es el contenido del esmalte me encanta o sea tiene es que están súper bonitos y este tiene unos destellos en color dorado y tiene unos destellos como en color verde y unos dos unos destellos perdón en color como plata que también los hace súper coqueto y también pues por ahí les voy a dejar la imagen después continuamos con gold days que viene siendo este otro color que pues aquí se aprecia como un poco más amarillo y pues ya acá en la vida real es este un color cobrizo un color cafecito pero también súper súper precioso y este tiene unos destellos también en color azul y unos colores platas y dorados que también está está mega precioso mega mega hermoso definitivamente están bien chulos estos esmaltes y después les voy a estar mostrando el blanco que es el frots que es el que yo traigo aplicado ahorita pero que también está súper divino y no me lo dejé secar bien por eso así como que no lo traigo súper bien pero ya quería grabarles el vídeo pero miren tiene unos destellos también bien bonitos es que se ve como si estuviera arenoso pero realmente no sea la textura es lisita y tiene unos destellos en color azul color plata aunque no se puede apreciar muy bien aquí por la luz por la mala iluminación pero también está súper bonito y ese efecto perlado me encanta y continuamos con lo que es este color rojo que es el red party que en sí en la vida real es súper rojo aquí no sé cómo que se alcanza a ver como un color medio tanjerina pero no y en lo que es en el folleto también se ve un poquito más como naranja pero está súper divino también este color rojo este tiene unos destellos color fuchsia y tiene unos destellos color plata que también pues le dan ahí un efecto bien coqueto y unos destellos en color dorado y alguno que otro como que se llega a ver un tono azul que está súper bonito también están mega mega preciosos y pues por ahí ya saben les estoy dejando las imágenes y pues ya este que se los había compartido también que es el color wind hold day y me fan me anda faltando el ex let it glow creo que se llama así let it glow a ver por aquí está el nombre y este viene siendo como un color es como un rosa seco como un tono cobrizo súper bonito también y tiene como que un subtono medio naranja y es una belleza también de color miren tiene unos destellos colores plata color dorado mega mega divino y pues estos son los siete tonos de esta colección que me encantaron pero que por ahí les voy a estar ahorita añadiendo unos pedacitos de unos videitos que estuve grabando y que realmente pues me gustaron en cuanto a los colores y todo pero su duración si no fue tan buena chicas chicos entonces pues ahí les voy a estar dejando los videitos para que pues presten atención y comentenme cuál fue su favorito cuál les gustó más y no se me vaya no me estoy despidiendo porque ahorita les voy a añadir los otros cortecitos del vídeo para que los chequen así que ahorita nos vemos y no recuerdo si en el vídeo al final se lo me les grabé la ahora sí que ya el final pero si no ahorita regreso les voy a comenzar no con la intro sino comentándoles que me apliqué el esmalte en la mañana eran como las 8 de la mañana después ya me fui a desayunar hice mis labores diarias como solo hacerlas en casa no utilizo guantes solo lavé trastes y un poco de ropa realmente así como que la rutina no estuvo tan pesada y para mi sorpresa o tristeza miren se me desgastó bastante el esmalte miren y me la apliqué en la mañana y pues ya ahorita son las 7 de la noche y pues miren cómo se me descarapeló realmente se está cayendo como si fuera mascarilla como un plástico miren solo les raspo tantito y se cae súper fácilmente lo que me decepcionó de estos esmaltes porque realmente están súper súper preciosos pero pues no les quiero grabar así con estas uñas esta reseñita entonces pues ahorita regreso y pues miren hermosas en esta ocasión es viernes y me ya me pinté las uñas con este otro tono que es el tono festive green me parece que así se pronuncia y es un color verde esmeralda súper hermoso como todos los esmaltes de esta colección tienen unos destellos en glitter un shimmer brillante súper precioso este tiene unos destellos entre azules y colores plata y también unos verdes un poquito más tornasol que le dan ese aspecto aunque pues realmente aquí no es como que tan visible pero pues lo voy a estar utilizando todo el día y vamos a ver qué tal su duración a ver si no pues termina como los otros tonos y si no pues ya no estaré mostrándoles los demás así de por día simplemente los tonos como quedaron porque pues si es una pena que realmente duren súper poquito porque los tonos están preciosos definitivamente todos están bellísimos y pues al ratito nos vemos bueno hermosuras pues miren son las 11 de la noche ya pues me voy a retirar a acostar y miren las uñas como las traigo en esta ocasión no estuve utilizando mucha agua solamente lave mis trastes y pues por ahí algunas cositas pero ropa lo que fue ropa no lave entonces por eso no se me maltrató tanto el esmalte en esta ocasión y pues ahí nos damos cuenta que el agua es enemigo de este esmalte porque miren realmente hoy no se me desgastó mucho solamente por aquí un poquito porque pues por ahí al estar tallando unas cacerolas y eso como que se me quiso venir como que este esmalte tiene como esa esa este textura no sé cómo decir el acabado como si fuera tipo plastiquito como tipo mascarilla de peel off que se desprende así como el cuerito y pues están súper bien yo creo que debe de ser por la textura por el acabado de tipo de gel pero realmente pues ya cuando quiéramos que nos duren más pues no utilizar el agua o para un fin de semana porque los colores están súper súper preciosos y si yo con mis uñas así súper feas se ven bien bonitas bueno en lo personal me gustaron mucho pues imagínense ustedes con sus uñas así largas súper cuidadas se van a ver mucho mejor los esmaltes bueno hermosuras pues miren son las 11 de la noche ya pues me voy a retirar a acostar y miren las uñas como las traigo en esta ocasión no estuve utilizando mucha agua solamente lave mis trastes y pues por ahí algunas cositas pero ropa lo que fue ropa no lave entonces por eso no se me maltrató tanto el esmalte en esta ocasión y pues ahí nos damos cuenta que el agua es enemigo de este esmalte porque miren realmente hoy no se me desgastó mucho solamente por aquí un poquito porque pues por ahí al estar tallando unas cacerolas hizo como que se me quiso venir como que este esmalte tiene como esa esa este textura no sé cómo decir el acabado como si fuera tipo plastiquito como tipo mascarilla de peel off que se desprende así como el cuerito y pues están súper bien yo creo que debe de ser por la textura por el acabado de tipo de gel pero realmente pues ya cuando quiéramos que nos duren más pues no utilizar el agua o para un fin de semana porque los colores están súper súper preciosos y si yo con mis uñas así súper feas se ven bien bonitas bueno en lo personal me gustaron mucho pues imagínense ustedes con sus uñas así largas súper cuidadas se van a ver mucho mejor los esmaltes bueno hermosuras pues miren son las 11 de la noche ya pues me voy a retirar a acostar y miren las uñas como las traigo en esta ocasión no estuve utilizando mucha agua solamente lavé mis trastes y pues por ahí algunas cositas pero ropa lo que fue ropa no lavé entonces por eso no se me maltrató tanto el esmalte en esta ocasión y pues ahí nos damos cuenta que el agua es enemigo de este esmalte porque miren realmente hoy no se me desgastó mucho solamente por aquí un poquito porque pues por ahí al estar tallando unas cacerolas y eso como que se me quiso venir como que este esmalte tiene como esa esa este textura no sé cómo decir el acabado como si fuera tipo plastiquito como tipo mascarilla de peel off que se desprende así como el cuerito y pues están súper bien yo creo que debe de ser por la textura por el acabado de tipo de gel pero realmente pues ya cuando quiéramos que nos duren más pues no utilizar el agua o para un fin de semana porque los colores están súper súper preciosos y si yo con mis uñas así súper feas se ven bien bonitos bueno en lo personal me gustaron mucho pues imagínense ustedes con sus uñas así largas súper cuidadas se van a ver mucho mejor los esmaltes pues bien hermosura segundo día y miren estuve utilizando un poco más de agua lavé un poquito más de trastes y como pueden darse cuenta pues el esmalte se volvió a dañar entonces en conclusión estos esmaltes no soportan el agua incluso si pues solamente con el estarnos lavando las manos se van a deteriorar realmente no son de mucha duración pero los colores de que están preciosos están preciosos de eso nadie se los quita pero si definitivamente yo creo que tienen un día de vida así el esmaltado perfecto porque tan solo con el hecho de estarnos lavando las manos pues sí, sí se desgasta entonces vamos a continuar pues esto sería todo hermosuras espero que les haya gustado me dejen su pulgarcito arriba su comentario y también te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas es totalmente gratis y también te invito a que me dejes tu pulgarcito arriba porque eso pues nos ayuda bastante a nosotros para que crezcamos y de antemano mil gracias por acompañarme hasta el final por todo su apoyo por regalarme parte de su valioso tiempo y no olviden comentarme cuál fue su color favorito si ustedes los adquirieron cuál fue el que más les llamó la atención si es que no los adquirieron pero les gustó alguno en especial y nos vemos hasta el próximo vídeo se me cuidan bye bye